Quedan 5 Ya, ya, por eso Pues tiene buena pinta, ¿no? De hecho, una te añade daño de oscuridad a la atrás daño de fuego, está bastante bien Lo que pasa es que gastan mucho más Mira hacia atrás donde venimos nosotros Yo atrás, tengo atrás, ¿vale? Asusé al final Allí mismo a la salida de la cantidad Sí, sí, sí Voy a probarla, tal cual Mira la zona, ¿eh? Sí, chico con atrás, ¿eh? Chico teniendo atrás No le rompen la guardia Delante ya gente, ¿eh? Detrás nada, detrás nadie, seguro La zona quita, ¿eh? Que no te pilles Estamos Quedan 6 Dos y dos Estamos jodidos, ¿eh? Tenemos que exponer nosotros Por la derecha, yo diría, ¿eh? No lo sé De aquí, 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 vente Bueno, por este lado Voy contigo, voy detrás Y vamos ya Perdón Ay, 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 ay ¿Te ha dado? No, sí, sí me ha dado antes Pero Me dan a mí Pero me han fallado, ¿eh? Estoy aquí Jodido, no tengo nada Tengo un tío Me dan, me dan Ay, le he tirado Me ha tumbado, ¿eh? Estoy herido Estoy tirado al suelo Vale, vale Lo sé, lo sé, lo sé Tienes uno en 305 300 Los tengo a los dos Ahora es que si me levanto Ya, ya, ya Avanzo, a ver si te los Están disparando Te los delato un poquito Métete en zona Es que Es una forma de callar Sí, es Que ya no más mierda, tío Pegas más Pero te permito menos el palo Estiven dando, ¿eh? Ya, ya te veo Estén tu cámara Tengo uno aquí al lado Ahí a la derecha tienes uno Muy cerca, ¿eh? No sé, si le oigo disparar Porque claro, es que si me levanto Me ve No, no, pero más a la derecha Ahí 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 Eso sí Cojo el que dijo ya de esto Te tafeita Sí, te reviento El rollo es este Que cuando le pillas Ya no le dejas Está chalao Esto es para despistar Eran dos, ¿eh? Ahí hay uno Sí, sí, ese es uno De los dos No van juntos, ¿eh? Se podrían matar entre ellos Con un poco de suerte Creo que no van juntos No lo sé Porque tienes una izquierda Y otra derecha No, no, es que él ha tirado yo el humo, ¿eh? Sí, pero él ha tirado otro Alguien ha tirado otro ahí A ti, él ha tirado otro No, calla, quito, quito Hola Es que había oído a alguien arrastrarse Te viene la zona, ¿eh? Estás fuera Aguanta, aguanta, aguanta Mata al que quede vivo, ¿eh? Dos, queda uno A tu izquierda Ahí o a tu izquierda No, no, detrás no Ahí, ese árbol, ese árbol, ese árbol Vale, no, hay una caja A la derecha Creo que en ese árbol En uno de los dos árboles está ¡Fuera! ¡Joder! ¡Toma! Cabrones Es que había una caja en el otro No, 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 no Gracias.